Vargas Me gusta la vida, recién encantan las emociones Yo ni le temo a la muerte, ni me asustan las personas Seto Vargas y sus calentanos Vamos, cancha, hijos del coche Porque yo la me grabé Año 1966, de Nala Guerrero México Nace una nueva estrella con un solo destino Seguirá entre los más grandes Ya faltaría mi tierra, mi hermosa, mi hermosa, mi hermosa Mi hermosa, mi hermosa, mi hermosa, mi hermosa Seguirá entre mi hermosa Yo no hay pausa, yo no hay que la pena Seto Vargas y sus calentanos Yo no hay pausa, yo siempre trajo el tiro arriba No perdona las traiciones, tampoco me las manda Prepárate para disfrutar de esta canción El día que yo me mora, no me vayan a llorar En todos los garipos, ahora lo miran bailar En cuanto a los zapatiados, los corridos, pues mi amor ¿Están listos? La hora se ha llegado Es momento de disfrutar en grande De todas y cada una de sus canciones Que tú lo has hecho éxito Que me hiciera mi llora, y de la montana pa' tomar Que el más que ahora voy a hacer Montado en su poco el vaca Me gusta tener real fácil Me encanta tomar bucanas Cuando ando con mis amigos Me gusta gastar la gana Y pasármela en fiesta En los últimos escenarios Yo estoy, yo estoy Para presentarse sobre este escenario Para volar y mi suave en grande No me gusta hablar de más Es mejor que la adolescencia Ya lo hice Ya lo hice Y lo he dicho Mucho ruido Y corta Nación Yo estoy Llego En los últimos escenarios No me gusta hablar de más Mi vista Para trabajar No me queda Me da Misero Yo estaré ¡Ceto Vargas! ¡Ceto Vargas y sus calentanos! 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 ¡Bienvenidos paisanos! ¡Vamos a divertirnos! ¡Comeramos con la música! ¡Con los corridos de Felicidades para la quinceañera Para Katie, pásenla bonito Gracias por invitarnos Aquí comenzamos Suérense A ver en cancha Hijos del cocho Que llegó La mera vera Familia Julián Familia Salomeo Ahí se diviertan Ahí estamos A ver en cancha Hijos del cocho Que llegó La mera vera Y debo arreglar Asuntos Por la mala Por la buena Y no me gusta hablar mucho Yo no ando con chingadera Porque me vende Guarachos Y con sombrero De astía Cargo billete El día Madre Bueno Y ningún cabrón Me unía Ya que si a alguien Respondo Sea de noche Sea de día El guarachos Y el sombrero Siempre me verán Paseando Por cuando mi rol Les lloró Y en el pecho Un centenador Toma no se les olvidó Que soy puro calentano Y arriba Y arriba tierra caliente Paisano Arriba Estado de México Familia estudiar Familia solomé Julián Con su grande Allá por tierra caliente No nos gustan No nos gustan Las traiciones Porque de los traicioneros Ya están llenos Las pasiones Ya más de dos Se han matado Por hacerla Dios y con él Nos gusta Portar la escuadra Todo el tiempo En la cintura Nos gusta La adrenalina Y también Las aventuras Si se meten Con nosotros La cosa Se pone dura El guarachos Y el sombrero Siempre me verán Paseando Portando Mis roles De oro Y en el pecho Un centenar Ayer no se les olvide Que soy puro calentano Muchas felicidades Para Keryl Aquí se llena Para todos Amigos Invitados Familiares Que nos acompañan Por primera vez Aquí muy contentos Con todos Ustedes Cento Vargas Y sus talentanos El saludo Para la raza De guerrero Michoacán Del Estado De México San Luis Potosí Guanajuato Bienvenidos Esto apenas Comienza Paisanos Salen otro Corridazo Original Otra composición De Cento Vargas Se llama Mi pinche 45 Primo Súrese Y siempre Hay que andar Al tío Paisano Mi pinche 45 Siempre trae El tiro Arriba No perdona Las traiciones Tampoco Malas Móvidas Y aquel Que le juega Chueco Le escupe Su vitamina Si es que andas En el negocio Debes De jalar Derecho Porque en esto Se elimina Todo aquel Que jala Chueco Entrarle Se ocupan Huevos Y no entra Cualquier Pendejo Mi pinche 45 Siempre Trae El tiro Arriba No perdona Malas Traiciones Tampoco Malas Móvidas Y aquel Que le juega Chueco Le escupe Su vitamina En los negocios Prohibidos Se manejan Los billetes Si aprecia La gente Mina Se elimina Los ojetes Si un día Tú quieres Entrarle Piensa Antes De decidirte Porque una vez Que le entres Ya nunca Podrías Salirte Mi pinche 45 Siempre Remera Y el tiro Arriba No perdona Las traiciones Tampoco Malas Móvidas Si aquel Que le juega Chueco Le escupe Su vitamina Continuamos Con los corridos De la suerte Primo Salucita De la buena Pasa En la bonito Pasa En la chingón Seto Vargas Visos calentanos Para todos ustedes Para que ir Y la festejada Con mucho cariño Una vez más Gracias por invitarnos Esperemos que la pase bonito Vamos a bailar Vamos a divertirnos Que se miren Que estamos de fiesta Estamos de ambiente Los corridos En la voz De la gente Para todos ustedes Y esto suena más o menos Y dice Compa Dani Para toda la raza Que anda bien Arreglada Para el pelo Me dijo Antenoche El diablo Que fuéramos Camaradas Que no le tuviera miedo Que no me pasaba nada Lo vi muy desesperado Traía la nariz tapada Estuvimos conversando Ya casi por la mañana Me dijo Que hicieran pase Y los trajes De vulcanas Al cabo Yo soy el jefe El de la negra sotana No sé ni como Lo hicimos Yo lo conseguí La grasa Se puso En sin carras De la mitad La del papa Me dijo Dime la vida Que en un rato Se me estaba Me gusta este es para mí Ya de rato me lo digo Yo quiero echarte la mano No más por tanto No más por tanto No más por tanto El día que te mueras Quiero Te vayas al paraíso No te preocupes de nada Si llegamos a un acuerdo Estando tú bien conmigo Se fue quedando dormido Se fue quedando dormido Y así de madrugada El pase estaba con madre Porque no vi a las pijadas Respiraba muy tranquilo En su nariz Destapada Y quebralo bonito Y quebralo bonito Vuelvelo bonito No te me rajes Saludazos para todos ustedes La raza que nos acompaña Por allá Tejupico Todo el estado de México Manten sus saludos Pidan sus canciones Y las traemos Con mucho gusto Los complacemos Por lo pronto Les enviamos este tema Ay 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 Santo Mira nada más Lo que te acaba de llegar Saludzita a la abuela Paisano Saquen la bocana Ahí les va a otro corridazo Y esto suena más o menos Dice Y vamos a andar Con los que van Acompañados Siempre me verán Solito Como anda la guinaria Que se subía a las alturas Para divisar el plan Me gusta ver en Maramacu Los pajarracos volar Yo también fui pajarito Antes con ellos volaba Para subir las alturas Siempre me sobraron alas Como solo me estorbaban Y aparte de su parvada Las aguinas Se van solas Las hurracas Se empuagran Pa' que les digo Quien soy Mi nombre no dice nada Soy el amigo del pueblo El mérito Valderrama La gente de Siria Venecentrado de México Antes tenía mucha gente Según pa' que me cuidaran Siempre me dejaron Siempre me dejaron solo Nomás broncas me llevaban Nomás cagaban el palo Y conmigo se escudaban A los malagradecidos Que de mí se mantenían Los que mordieron la mano Que les daba su comida Que piensan que con un kilo Podrán llegar a salivar Que importante es la cabeza Para andar en este calle Solito vine a este mundo Cuando me parió mi madre El que es cabrón sobresale Y no necesita a nadie Las águilas Se van solas Las hurracas Se empuagran Pa' que les digo Quién soy Mi nombre no dice nada Soy el amigo del pueblo El mérito Valderrama Colorado me llamo Soy señores de Michoacán Y como si estuviéramos En tierra caliente Hasta los más salidores Al mirarme Luego se van Mira Con mi nombre no dice nada Con mi nombre no dice nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias por habernos hecho la invitación a ser parte de esta hermosa fiesta para todos sus familiares, todas sus amistades que se dieron cita por acá esta noche! ¡Ojalá se lo estén pasando bonito, compadre! Su amigo Seto Vargas, calentanos, por primera vez por acá en Virginia, ¡claro que sí! ¡Gracias! ¡Gracias, familia! Por ahí para la familia Julián, la familia Salomé, y compadre, saludazos, saludazos. Que Dios los bendiga y siempre vamos a seguir semeando más temas por ahí para la explosión Calentana, creo que se llama, ¿no es compadre? Explosión de Guerrero, Zeto Explosión de Guerrero, gracias Gracias por prestarnos el audio, se escucha con madre, muchas gracias Les enseñamos un saludo para todos ustedes Para mi papá y hasta San Luis Potosí, el saludo a Isa Continuamos con los corridos de las composiciones de Zeto Vargas, se los enviamos Se llama Me gusta la vida recia, primo Me gusta la vida recia Me encantan las emociones Y aquí el nuevo Paisano La gente del Lubiano Me gusta la vida recia Ya me encantan las emociones Yo no le temo a la muerte Ni me asustan los campeones Y no me atengo a mi suerte Ni atengo a mis campagones Trabajé de campesino Vecino varios años de mi vida Y nunca salí de pobre No encontraba la salida Tuve que cambiar de oficio Pa' que cambiara mi vida Me cansé de la pobreza Y tantas humillaciones Hoy trabajo por mi cuenta Se acabaron los patrones Se acabaron los patrones De billetes cargo pacas De mujeres las mejores Me gusta la vida recia Me encantan las emociones Yo no le temo a la muerte Ni me asustan los campeones Y no me atengo a mi suerte Ni atengo a mis pantalones Y el saludo para los camarógrafos ¡Esto es! ¡Saludos, Keiri! Cuando viví en la pobreza A mí nadie me pelaba Hoy que traigo otro canueva Toda la gente admirada Se preguntan qué es lo que hago Porque antes no tenía nada Se la pasan criticando Todos los vicios que tengo No sé de qué se preocupan Yo solo me los mantengo Y no se pasen de listos Cuando ustedes no han yo vengo Me gusta la vida recia Me encantan las emociones Yo no le temo a la muerte Ni me asustan los campeones Y no me atengo a mi suerte Ni atengo a mis pantalones Hoy quedan los temas Para la composición de Soto Vargas Para todos ustedes Vamos a echarles otro tema original Que traemos Para todos ustedes La raza que ya conocen La música de Soto Vargas Si no, ahorita se las enviamos Síganle bailando Síganle pisteando Saludito, la buena primo Aquí estamos Directamente desde Valderrama Guerrero, México Soto Vargas Y sus calentanos Se llama No necesito papeles ¡Súna y sé! Y para todos mis paisanos ¡Arriba los viejos! Siempre me verán paseando Y arriba México cabrones De guaraches y sombreros Pero el oficio que tengo Hago feliz a los güeros Yo les mando goma y polvo Y bolitas de borrego ¡Familia Rodríguez, bros! ¡Saludos! Yo solamente les mando Lo que mis cerros producen Yo nada más la cultivo Y ellos solos la consumen Puro producto selecto Ya se les hizo costumbre No necesito papeles Ni mis zapatos de la vaca Con lo que me dan mis cerros Yo para qué quiero más Los dólares que me mandan En mi México querido Yo me los pienso gastar La gente de los gobiernos Compadre seguro que sí ¡Saludos! ¡Eso! Considero a mis paisanos Se está poniendo cabrón Quieren construir el murón Y no estoy de acuerdo yo Quiero mandarle un saludo Al cocho de Don Alfredo Al cocho de Don Alfredo Mientras los güeros la compren Yo se las pienso mandar No más que nunca se olviden Los dólares que me mandan En mi México querido Yo me los pienso gastar Así mérito paisanos Continuamos con más de la música Digo por aquí los saludos Para toda la familia Salomé Y familia Julián Saludos por ahí Dice para mi papá Isaac Salomé Mi mamá Eloisa Jerónimo dice Y a mis hermanitas Los que donde se encuentren De parte de Chepe Salomé Por los caminos de Guanajuato Ahorita se las echamos Con mucho cariño Seguro que sí Por la gente que ya está Pidiendo sus temas Por lo pronto Continuamos con más de la música Más de los temas originales De Sendo Vargas Para todos ustedes De los temas chingones Que usted ya conoce Están por ahí En todas las plataformas digitales Se llama Pino Perico y Mujeres ¡Súrense! Me gusta ponerle al pase Me encanta tomar buganas Cuando ando con mis amigos Me gusta gastar la lana Y pasarme el enfiestado En los fines de semana Se llega el fin de semana Yo no puedo estar en casa Voy a las peleas de gallos Y jugadas de baraja Mis amigos son pesados De esos que nunca se arrancan Yo sé que la vida es corta Y que un día se va a acabar Por eso mientras yo viva Yo gusto me voy a dar Pino Perico y Mujeres A mí no me han de faltar El vino es para tomarse La mujer va a disfrutar También sé que los billetes Se hicieron para gastar Yo pa' qué guardo el dinero Si otro güey va a disfrutar Hay que darle gusto al gusto Que al cabo mundo hay que quedar Yo no me asusto de nada Y no ando con chingaderas La vida da muchas vueltas Cuando tú menos lo esperas Yo sé que la vida es corta Y que un día se va a acabar Por eso mientras yo viva Yo gusto me voy a dar Vino Perico y Mujeres A mí no me han de faltar Saludos para quien se está Ahora el saludo para el compa Víctor Que está cumpliendo años Por acá nos dice el pecado Víctor Rodríguez Saludos brother De Lubianos Estado de México Seguro que sí De parte de su hermano Ha chingado Órale brother Qué bonito Qué bonito que entre hermanos Se quieren un chingo Eso es bueno Seguro que sí Por ahí para la familia Julián La familia Solomé Qué bonita fiesta Katie, Katie Tus papás echaron la casa Por la ventana chinga Órale brother Síguense divirtiendo Qué hay compañía Seguro de que sí Continuamos con más de los corridos Para toda la racita que anda bailando La racita que está viciando Solocita de la buena Continuamos con más de la música Con los temas que tenemos En el repertorio y grabaciones De Santa Vargas Para todos ustedes Se los enviamos Para todos los marihuanos Como los músicos de Santa Vargas Se llama la Cruz de Marihuana Primo Para toda la raza Para toda la raza Para toda la raza Clavadas Al fin que fue mi destino Andar en la senda mala En mi caja cocaína Mis metrallas de tesoro Gocé todito en la vida Joyas, mujeres y llorón Yo fui narcotraficante Que se arrastró por el oro Sobre mi tumba Levanten una cruz de marihuana Y no llantos ni rezos Tampoco tierra sagrada Que me entierren en la sierra Con leones de mi manada Que esa cruz de marihuana La rieguen Vinos licores Siete días a la semana Y que me toquen mis zonas Quiero que mis calentanos Ahí toquen mis canciones Que en mi memoria Le escriban Con letras de amapola Y que con balas se digan La fama de mi pistola Para gallos en mi tierra La sierra fue nuestra gloria Sobre mi tumba Levanten una cruz de marihuana No quiero llantos ni rezos Tampoco tierra sagrada Que me entierren en la sierra Con leones de mi manada Eso Vamos a zapatearle a bonito De las composiciones de Santo Vargas Señor amiguito tierra y caliente Y que baile Keiri la festejada Eso Suérense Voy a cantarle a mi tierra Esa bonita región Que vivo tierra caliente Que llevo en el corazón Voy a cantarle a mi tierra Esa bonita región Que vivo tierra caliente Que llevo en el corazón Es el Estado de México Guerrero y lichotano Tres de los calentanos Que yo les quiero cantar Es el Estado de México Guerrero y lichotano Tres de los calentanos Que yo les quiero cantar Que yo les quiero cantar ¡Ajuyá! 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 Tres de los calentanos ¡Ajuyá! Tres de los calentanos Zapatíele bonito, primo, que soña bonito esa bota, ese huarache, como siendo bien la voz en tierra caliente, seguro de que sí, vamos a presentarles a nuestro bonista Vicente Vargas, al maestro Nelson, al maestro Mege, y al maestro Javi Suárez. El 18 es de Guerrero, el guache de Michoacán, y en el recado de México no se sabe enraquecer. El 18 es de Guerrero, el guache de Michoacán, y en el recado de México no se sabe enraquecer, ya con esta me despido, ya le cambié a mis paisanos, no se vayan a olvidar de Seto y Suscalentano, de Seto y Suscalentano. ¡Eso! ¡Ay, quedó un zapachadito bonito, los aplausos son para Keri y la festejada con mucho cariño, para todos sus amigos invitados que nos acompañen, gracias por invitarnos, Seto, continuamos. ¡Claro que sí, brother, ojalá que se la estén pasando bonito, saludazos por ahí para los compañeros músicos también, que le estuvieran enviando todo, toda su música, compadre, se avientan los guaches, nunca los había escuchado, pero tocan bonito, compadre. A ver, Keri, ¿qué pasó? Ya llegó la festejada. Ya no vienes a regañar, Keri, no me... ¡Ay, no me traigan veneno! Si ya sabe cómo nos ponemos, para que nos invita. ¡Ay, chula! Gracias, 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 la verdad que te deseo que Diosito te dé muchos años más de felicidad y que nos sigas trayendo para seguir tomando bucana. Señora, Diosito la bendiga, jefe, gracias, que Dios los bendiga y les cuide a su hija por muchos años y yo me voy a tomar un trago ahorita. Yo no sé por qué, me gusta tanto el vino y las mujeres, pero el vino va primero, las mujeres después. ¡Salud, paisanos! ¡Y arriba, Estado de México, familia Julián, familia Salomé, saludcita! ¡Clic, clic, 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 clic! ¡Ay, papel! ¡Pedieron de la pata de palo, Seto! ¿Cómo sabían que es la que te gusta? Esta es de la marca que yo quemo, porque con la otra como que cascabeleo. ¿Usted le jala o no le jala? ¿Cómo de que no, Seto? ¿Tiene qué? Pero poquita nomás. Una vez al año no se da igual. ¡Claro! ¡Fundo, fondo, 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 fondo! ¡Uh, uh, uh! Decía que no y hasta la trompita alzaba. ¡No, hombre! ¡Muchas felicidades! Katie, hija, gracias por habernos invitado por acá. A toda tu familia, a tus amistades. ¡Un aplauso para Katie, chinga! ¡Ya! ¡Eso! ¡Seguro que sí! ¡Vamos a seguir disfrutando la fiesta! ¿Quiere decir algunas palabras a usted, jefe? ¡El saludo para Brian! ¡A Brian Victoriano, que también está cumpliendo años, compadre! ¡Seguro! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños, Brian! ¡Seguro que sí! ¡Saludazos! ¡Ah, ustedes son sus padrinos! ¡Ah, bueno! ¡De parte de sus padrinos! ¡Seguro que sí, Brian! ¡Disfruta la fiesta bonito! Allá para... Véngase para acá. Usted tiene que chingarse un trago también, porque usted fue el que me sonsacó también aquí este pedo. ¡Órale! ¡Ándele! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Pero sacude la pinche botella! ¡Hay que pegarle en el culito así! ¡Ándele! ¡En el culito para que afloje! ¡Órale! El saludo para su ahijado, muy especial, Larry Victoriano Solís, que cumpleaños el día domingo. ¡Órale, compadre! ¡Sígan! ¡Que Dios se lo bendiga hoy y siempre! ¡Y sigan disfrutando esta bonita fiesta, compadre! ¡Santo Vargas con ustedes! ¡Échale compa a misa! ¡Vale, vas! ¡Lleva a los pueblos de guerreros! ¡Santo Vargas para todos ustedes! ¡Y cómo no te voy a querer, mi lindo guerrero! ¡Santo Vargas para todos ustedes! ¡Santo Vargas para todos ustedes! ¡Santo Vargas para todos ustedes! ¡Y cómo no te voy a querer, mi lindo guerrero! Brindo respeto, soy gualón Cuna de nuestra bandera Una vez pasé por Tanscom Pi plata por donde quieran Hay muchas hembras hermosas Y en buena vista de cuello Ya me pasé por Huizuco Y báilele bonito Don Fidencio Por los chingos y la hermana Bonito este peco acuilco Tuxpan y mañana Mi balderrama querido Nunca te voy a olvidar Y puro guerrero del radio Brindo respeto, soy gualón Cuna de nuestra bandera Cuando pasé a Tlapehuala Ahí me compré un buen sombrero Coyuca y paso de arena Los pueblos que yo más quiero Ahí me amarré una morena Del pelo negro y muy largo Allá en placeres de Lorón Nos conocimos bailando Me dijo que ella nació En Ciudad Altamirano Ya me voy Ya me despido Pero pronto volveré De los pueblos de Guerrero Yo nunca me olvidaré Ese es mi estado querido Tierra donde yo me guíe Vamos a enviarles otro tema Para todos ustedes Para que les siga bailando Saludcita de la buena paisanos Estos Seto Vargas Y sus calentanos Para todos ustedes Para la gente de Tierra y Caliente Que nos acompaña El tema de Cirándaro Se los vamos a enviar Cirándaro Para todos ustedes Esto será más o menos Dice maestro Cantando este corrido De México Yo vuelvo al pueblo De mi querer Que re chulo es Arsenia Del rumbo guerrerense De la tierra caliente Que quiero recorrer Siguiendo mi camino Bonita es la pehuela Abierta la amistad Ciudad de Altamirano Un cerro a cada lado Y un río murmurando Cerca de la ciudad Al pasar por Coyuca Me detuve en el puente El pasaje a contemplar Volando a Dios Me dijo el pañuelo De una garza Que solo el río Balsan cienzo para volar Adiós paso de arena Después vendría tu feria De música y placer De placeras del oro Que lindo es el cerrito De piedra grande Que me han visto En cada amanecer Cirándaro es bonito Ahora que voy llegando Me siento enloquecer Son lindas sus mujeres Sus noches trovadoras Guitarras goñadoras En cada amanecer Cirándaro Cirándaro Son lindas sus mujeres Un río y un amor Un pueblo consentido De la tierra caliente La tierra donde hay gente De mucho corazón Allí un ladito tiene Su lindo guayameo Lugar de insonación Cerquita de la sierra La providencia quiso Hacer un paraíso De toda la región Cruzando el río Balsas En barcos de madera Mi suspiro se va Voy a velar un rato A la Virgen de San Lucas Y a ver a las guachas De Huétamo, Michoacán Seguiré a Cuxa, Malán De allí me iré a Tlalchapán Después a Juchitlán Mi lindo Valderrama De ti ya me despido Cantando este corrido Rumbo a la capital Cirándaro Cirándaro Son lindas sus mujeres Un río y un amor Un pueblo consentido De la tierra caliente La tierra donde hay gente De mucho corazón Ay, 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 paisanos Parece como si no viéramos Allá por Guerrero Certo Seguro de que si continuamos Tomás de la música Del tapas que tenemos En repertorio De las primeras grabaciones De Certo Vargas Se las enviamos De las viejitas Que nunca pasan de moda Ahí lo va, primo Se llama La Prieta Linda Dice Y pa' ahora La Prieta Chula Hace tiempo Que yo guardo Un sentimiento Recordando Lo que tú fuiste En mi vida Hace tiempo Que yo vivo Aquí sufriendo Porque mi alma Pobre alma No te olvida Nuestras vidas Son ahora Muy distintas Tú eres diótero Y yo sigo Siendo tuyo Es muy triste Querer tanto A mi Prieta Y llevar En el alma Tanto orgullo Que me dices Mierda linda Que me tienes Enhiervado Porque Todo cambia En esta vida Solo Mi cariño No ha cambiado Y nunca cambiará Chiquitito Salud viejo Puro tierra caliente No te culpo Por ser falsa Y traicionera Te perdono Porque todavía Te quiero Aunque pasen Muchas, muchas Primaveras Olvidarte Prieta linda Yo no puedo No te pido Ni te ruego Que me quieras Solo quiero Que me escuches Mi ranchera Solo quiero El cariño Que mi vida Te ofreciera No lo niegues No lo niegues Prieta linda No lo niegues No lo niegues Que me diste Prieta linda Yo digo Que me tienes Enhiervado Porque todo Todo cambia En esta vida Solo Mi cariño Lo ha cambiado Salud jefe Salud paisanos Que se le estén pasando Bonito el chingón ¿Quién dijo yo? Ahora Vamos a bailar Mover la cintura Mover la cadera Para que se nos quita el frío Sa, sa, sa Y que baile De la festejada Eso Continuamos Tomás en la música Estamos de fiesta Estamos de ambiente Uy, uy ¿Y cómo se huele Maestro Dani? Ah, ah, ah A jumento Mi sapito Suena ese Uy, uy, uy La gente que anda hablando Que pinzas corazón Tú déjalo que a mí Ya sabéis cómo son La gente que anda hablando Que pinzas corazón Tú déjalo que a mí Ya sabéis cómo son Va a callar en la boca Algo vamos a hacer Nos pondremos de acuerdo Dime cómo lo ves Va a callar en la boca Algo vamos a hacer Nos pondremos de acuerdo Dime cómo lo ves Y qué tal si tú, qué tal si yo nos ponemos de acuerdo y hacemos el amor Y qué tal si tú, qué tal si yo nos ponemos de acuerdo y hacemos el amor Y qué tal si tú, 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 qué tal Qué calcitos, qué calcitos, nos ponemos de acuerdo, que hacemos el amor. Qué calcitos, qué calcitos, nos ponemos de acuerdo, que hacemos el amor. Se llama El Camarón Pelado, lo hacemos que traemos al repertorio. Continuamos. Y esto solo, maestro, dice... Pura familia Salomeo, familia Julián. 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 Me lo voy a dar, yo te quiero un corazón, por ti lo voy a pescar. Aquí tengo mi tiragua, muy cerquita del palmar, pero no voy a estar en el agua para poderlo hacer. Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, me doy, camarón, pelo, me quieres con salsita y con poca. Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, me doy, camarón, pelo, me quieres con salsita y con limón. Y en la batería, desde Tamaulipas, México, el maestro Misael Cruz del Ángel, échale maestro, Pura Caiba. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Eso! ¡Síganme bailando, paisanos! Desde Valderrama, Guerrero, México, Salvo Vargas, en sus calentanos. ¡Así baila Kayden! Y para que sigan bailando, que se ve la bonita maestro, se trompeta. ¡Jujuy! Tamaulipas, en sus calentanos. Y para que sigan bailando, que se ve la bonita maestro, se ve la bonita maestro, conemnas. Una de las muchachas, en sus calentanos. ¡Echo el maestro, Javi! ¡Eso! ¿Y cómo le bailan los festejados? ¡Eso! ¡Báilele bonito! ¡Y una bulla para festejar! ¡Familia Julián, familia Salomé! ¡De manteles largos esta noche! ¡Eso! ¡Para que le siga moviendo! ¡Viene más cabarón para todos ustedes! ¡Y esto suena y dice! ¡Cámarón, familia Salomé! ¡Tú me pides un camarón y yo te lo voy a dar! ¡Yo te quiero corazón! ¡Por ti lo voy a testar! ¡Aquí te estoy tirando a mi servicia! ¡Y por maravilloso voy a estar en la luz! ¡Para poderlo de ver! ¡Y los huevos! ¡Lo bailando, primo! ¡Oye! ¡Eso! ¡Eso! La gente del Sirian y del Rincón de Estado de México, la gente por allá de Lubianos, compadre, por allá, saludazos, jefe, saludazos, saludazos. Tómenle, al cabo, hasta el cura de mi iglesia toma vino, que no tome vino yo, hijo de la chingada. Y yo, entre más le tomo, mejor canto. Créamelo que sí. Saludos para los 903 Boys, Diego Pérez, que cumple años el 4 de abril, compadre. Seguro que sí. De parte por acá de las guaches de... ¿Cómo se llama? Explosión de Guerreros. Explosión de Guerreros. Tiene que ser borracho. Y si no es borracho, es mejor que se retire. Por eso yo sigo bebiendo. Continuamos con más de la música para todos ustedes, para toda la raza que nos acompaña en estos bonitos lugares. Primera vez que andamos por acá y bien contentos. Hace recito nos vimos por allá a tomar la foto hasta Washington. Allá nos vimos, Sento Vargas, Calentanos. Y la raza que vienen a sus alrededores de por acá. Próxima semana, allá andaremos por la Florida, Sento Vargas, Calentanos. Mañana, primeramente, adiós, Austin, Texas. Allá andará Sento Vargas para todos ustedes. Les enviamos el saludo. Vamos a enviarles este tema, los temas que están solicitando para la familia Salomé, la familia Julián. Saladense, los caminos de Guanajuato, maestro Dani. No vale nada a la vida. Déjame, me chingo otro traje. ¡Los cocho! ¡No vale nada a la vida. La vida no vale nada. Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba. Por eso, si en este mundo, la vida no vale nada. Bonito León, Guanajuato, su feria con su jugada. Ahí se apuesta la vida, y se respeta el que gane. Allá y en este mundo, la vida no vale nada. El Cristo de su montaña, del cerro del cubilete. Camino de Guanajuato. 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 Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Ahí nomás te mando mito, se me va a decir algo Y aquí me quedo paisano, allí es mi pueblo adorado Con placidos para la gente de Guanajuato, ahí quedó su corrido Hace unos meses por allá anduvimos por los caminos de Guanajuato Ahí cantamos a el mero Dolores Hidalgo, ahí estuvo Seto Vargas Ahí chequetean los videos en todas las redes sociales Por lo pronto nos enviamos otro tema de los clásicos que están solicitando Se los enviamos y eso es uno más o menos y dice Y ahí vida no te acabes, tan bonita que eres Y que no se acabe el vino y tan poco más mujeres Pido que cuando me muera, no me lloren por favor Que me toquen con la banda y me canten esta canción Amigos y familiares, cántenmela por favor Y me sigan con canciones hasta llegar al partido Veinte mujeres hermosas al patio van a llegar Todas vestidas de negro, mi cajón van a odiar Una ciudad de tristeza Una ciudad de tristeza Otra de dolor sincero Y una si no me equivoco Están llorando el dinero Cuando me estén sepultando No me tengan compasión Canten Gavino Herrera también en todo rato Mi bandera no ha querido Pues lo que yo tanto quiero Es un ranchito bonito del estado de Guerrero Y me sigan con canciones hasta llegar Y me sigan con canciones hasta llegar Y me sigan con canciones hasta llegar Otras de dolor sincero Y una si no me equivoco Están llorando el dinero Se los enviamos Se los enviamos al instante Seguro de que si El palomazo con los buenos amigos de la explosión Saludazos Vamos a cambiarle un poquito el ritmo Vamos a echarles algo corredito Se llaman las dos botellas de mezcal frío Se los enviamos Seguro de que sí ¡Suna ese! Cuando yo muera, ¿cómo te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal? Porque sé que de morir me dé una crudad, sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar. Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo, te amo y no es verdad. Cuando a ti vuelvo, de mis pocos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estar. De mis ojos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. Y que suene bonito a los calentados. Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y no es verdad. Cuando a ti vuelvo, de mis pocos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estar. De mis ojos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. Eso, ahí quedó complacido salizante a la gente que les estaba solicitando. Entonces, ¿no continuamos? Hola, compadre, para la gente de Lulianos Estado de México, qué bonita fiesta, familia Salomé, familia Julián, compadre, gracias por tenernos por acá esta noche. Síganos por allí en las redes sociales, porque vienen muchas sorpresas en este 2023 de su amigo Seto Vargas y sus calentanos, compadre. He grabado unos temas nuevos por ahí para toda la gente que le gusta pistear y que le gusta aporear, compadre. Saludazos, saludazos, guache, te vas a chingar un trago para llevártelo para allá. Sí, no, pero de Bucana, cabrón, la pinche cerveza, no, man, no. Yo les doy el consejo a todos mis camaradas, el que toma Bucana llega a la casa con ganas. La pinche cerveza, no, man, no good. Pero bueno, mis respetos. Pero mira, compadre, les voy a dejar nomás de tarea, les voy a dar nomás una probadita de las canciones que he grabado y que pronto van a estar por ahí en las redes sociales para que las sigan todos ustedes, ¿ok? Y dice más o menos así, compadre. Así, compadre. Así, compadre. Ya me picaron la cresta. Se me reventó el barzón. Ya me cansé de ser bueno. Ahora voy a ser cabrón. Porque como dice un dicho, el que tiene más saliva siempre come más pinón. Muchos que les di la mano y se agarraron la pata Querían comerme el mandado o se sentaron en la estaca Yo he de seguir trabajando El que persevera le canza Ahí se las dejo, paisanos, ¿ok? Viene ese tema y vienen los otros más para que sepan Su amigo Seto Vargas Sigo componiendo canciones para todos ustedes Vamos a seguir avanzando porque por ahí va a venir por ahí música con DJ y luego regresamos con Pamisa Seguro que sí Vamos a enviarnos ese tema Se los enviamos a la cita la buena Vamos a bailar ese Y mi gusto es chiquitita Y quién me lo quitará Mi gusto es Y quién me lo quitará Solamente en Dios del cielo No me lo quitará mi gusto No me lo quitará mi gusto No me lo quitará mi gusto Seguro que sí Seguro los pasos A donde estés A donde me den de balazón Y arriba las mujeres Pero pa' que se cansen ellas, paisanos Topen eso, topen eso Que al cabo me gustó Y no le pido a Dios que me dé Nomás que me ponga un día a día Viero Familia Rodrigo Mi gusto es ¿Quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es En la parte jovencita Topen eso, topen eso Que al cabo me gustó Pero chiquitita Quiero tener Seguir amando mi gusto Pero jovencita Quiero tener Seguir los pasos a donde estés Aunque me den De cocheazo Topen eso, topen eso Que al cabo me gustó Y vamos a zapateando bonito, paisanos Vamos a bailar Zapatearle, primo Después de ese tema Viene el DJ para todos ustedes Para que se preparen Viene más música para todos ustedes Seto Vargas y sus talentanos Para que les siga bailando Sigan zapateando bonito Y arriba Eso es Y arriba Tierra caliente measure Y arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!